Hola familia, de nuevo al canal de Alex Yáñez, soy yo, soy nutricionista y licenciado y doctor en ciencia creativa y física del deporte con especialidad en patología, nutrición clínica y nutrición deportiva y hoy os vengo a hablar de algo bastante importante que son la nutrición para enfermedades autoinmunes. ¿Qué recomendaciones os puedo dar desde vistas desde la clínica y desde la formación y sobre todo basado en la evidencia científica que es lo que me uso yo siempre para trabajar en la clínica con mis chicos y mis chicas? Y es principalmente el quitar ciertos alimentos que pueden ser inflamatorios para estas patologías. Si no existiera esta patología obviamente quitar estos alimentos pues puede tener su utilidad en casos concretos pero no es la recomendación general. Principalmente los dos grupos de alimentos que más información pueden crear y se ha demostrado de quitar esos alimentos, estos grupos de alimentos de la pauta alimenticia común en estas patologías, patologías autoinmunes, repito como puede ser una... por ejemplo un hipotiroidismo autoinmune, una hepatitis autoinmune, un clon que también tiene relación con el tema inmunológico, puede decir obviamente enfermedades más pero todas las que tengan que ver con un propio ataque de nuestro sistema inmunológico, de ahí viene autoinmune, se verían beneficiadas estos consejos. Estos consejos vienen a ser ya sabéis practica actividad física deportiva, que eso es algo imprescindible para mejorar el sistema inmunológico. Luego ya sabemos que una buena alimentación también es de gran ayuda, en ese caso hay incluso pautas de las cuales el tema del ayuno ayudaría sobre todo en enfermedades autoinmunes pero sobre todo digestivas, pero ahí ya entraremos en un vídeo más adelante si os apetece darle like a este, compartir y seguidme y si veo que hay buena repercusión hará un vídeo sobre el tema de ayuno y mi opinión personal. Y luego el quitar dos grupos de alimentos que vienen a ser los gluten, que se ha visto sobre todo con el trigo, que tiene adicionales anti-nutrientes e inflamaría, por eso se quita en ciertas enfermedades autoinmunes y se ve una mejoría de esa patología, como los lácteos, que los lácteos ya sabemos que tiene, aparte de la caseína, que tiene un factor inflamatorio. Luego podemos meter también en ese grupo, en ese saco, podemos meter el tema de lactosa que también tiene un efecto anti-inflamatorio y que está muy relacionado con enfermedades autoinmunes, las cuales no suelen tener una buena digestión. Ya que tal, este grupo de alimentos, igual que el gluten, mejoraría su sistema inmunológico y luego ya sabemos que tenemos que trabajar con algunos suplementos. El suplemento que más destacaría, que tiene más vínculo, tiene demostrado con el sistema inmunológico, es la vitamina D y es que en la sociedad española hay un 85% de deficiencia de vitamina D. Cuando sabemos que esa vitamina D está más baja de 30 o 40 nanogramos por decilitro en sangre, vemos que hay un sistema inmunológico debilitado y ya hay más propensión a enfermedades autoinmunes o que esa enfermedad autoinmune vaya por un mal camino. Entonces sabemos que la vitamina D la analizamos en sangre, que vemos que estamos bien, perfecto, que estamos mal y sabemos dónde tenemos que trabajar porque está muy relacionado eso con deficiencia de vitamina D y síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, está muy relacionado. Luego, dentro de la enfermedad autoinmune, aparte de vitamina D, grupo de vitaminas B, minerales como pueden ser zinc y el seren, son grandes antioxidantes y ayudan a mejorar el sistema inmunológico, igual que la glutamina. Glutamina, algo que tiene bueno es que regula los natural killers, también ayuda a disminuir y a regular el ratio linfocitos reguladores, linfocitos supresores y además mejoraría el sistema inmunológico y es algo que la gente desconoce mucho cuando hablamos de la glutamina, que cree que es más recuperador muscular y también tiene su función ahí, pero también sería una buena ayuda para el sistema inmunológico. Y dentro del sistema inmunológico, como os destaco, como os he dicho, vitaminas B, antioxidantes en minerales y la vitamina D, podemos tener algún suplemento que también ayuda a mejorar el sistema inmunológico y ahí, por ejemplo, aparece la cúrcuma. La cúrcuma ha demostrado mejorar el sistema inmunológico, mejorar como antioxidante y ser un buen antiinflamatorio. Sistema antiinflamatorio. Y la enfermedad autoinmune, la enfermedad autoinmune normalmente usa una inflamación, sea una hepatitis autoinmune, es una inflamación del hígado, un crón suele ser una enfermedad, una patología, en la cual hay una inflamación de parte del sistema digestivo, etc. Entonces ahí también nos ayudaría, igual que el omega 3, el omega 3 también ha visto que disminuye la inflamación de nuestro organismo y además mejorar el sistema inmunológico. Pues si te voy a destacar uno, te voy a destacar la vitamina D. Y luego también os diría que un suplemento que es bastante evidenciado para ellos, si hay un gran estrés, es la adwaganda, pero como os he dicho, sobre todo la vitamina D es quizá el que más destacaría, ¿vale? Con todos los antioxidantes que podemos incorporar de la alimentación o si queremos incorporar de la suplementación. Partiendo de esos alimentos que quitándolos mejorar el sistema inmunológico y obviamente con una actividad física no sea muy extenuante, con una buena alimentación, no un déficit calórico pronunciado, que eso disminuye el sistema inmunológico y actuando bien con el ayuno, que el ayuno tiene un efecto anti-inflamatorio y mejorar el sistema inmunológico muy importante, son los mejores consejos que os puedo dar para mejorar vuestro sistema inmunológico.